Cada vez que quiero tu Mario conmigo vuelve, parece que tu nombre resuelve tu... Ahora sabemos uno de los motivos que enfadaron a Shakira. La novia de Piqué visitó en varias ocasiones a los padres de su novio. Aunque Yairín la más viral tiene una personalidad más extrovertida, Doña Clarita Chía no se queda atrás. Si de lanzarle puntas a la ex de sus novios se trata. Y esto lo dejaron claro Shakira y Karol G en su nuevo tema, TQG, pero quédate que te cuento los detalles. Entremos en contexto. Karol G sacó su nuevo tema, TQG, junto a Shakira, haciendo historia no solo por sus letras, sino por el hecho de reunir a dos colombianas. Los fans han quedado encantados con el tema, donde también lanzan frases picantes a sus ex. Hasta que les piqué la anuel y les dejan saber que están mejor sin ellos. Cada frase es fulminante para ambos e incluso para las nuevas novias de sus ex. Aunque Clarachía Martí ha querido quedar como la víctima y hasta han llegado a defenderla por los temas que la colombiana ha sacado, Shakira dejó claro que no es ninguna inocente. Lo que tu novia me tiró, eso no daba ni rabia. Yo me río. Es la contundente frase que la cantante dice en su tema con Karol G. Y es que Clara provocó de muchas maneras a Shakira antes y después que se hiciera pública su identidad para burlarse de ella, echándole en cara que ahora ella era la novia de Piqué. Vamos con la primera que supimos. Cuando la joven de 24 años se pasó en bikini por el jardín de los padres de Piqué, quienes son vecinos de Shakira, y se bañó en la piscina para que la colombiana la viera. Mientras tanto, a diferencia de Clarita, Yailin tiene gusto por la música y salió diciendo Volviendo a Clarita, la segunda provocación que supimos fue cuando se comió la mermelada en la casa de Shakira y Piqué, dejando pistas que desataron las sospechas de la colombiana y fue cuando comenzó a atar cabos. Mientras tanto, nuestra amiga, la más sutil y elegante... ¡Me quiero a mí! ¡Me quiero a mí! ¡Me quiero a mí! También me dio un mami con mucho más brillo en unas cuantas cosas. La tercera de Clarita fue cuando provocó a Shakira ir a la boda de uno de los amigos de Piqué, donde también habían invitado a la cantante, quien decidió no ir. Ahí fue donde le tomaron las primeras fotos con Piqué, como la nueva pareja del futbolista con su famoso e icónico vestido a rayas. Al menos Yailin la más viral siempre ha sido directa, mientras Clarita es de las que tiene nombre de persona buena y claramente no lo es. Que alguien les diga a estas dos que quien se lo queda, pierde. Pues a Yailin ahora le toca ser madre soltera y Clarita hasta ha recibido su primera infidelidad oficial con la abogada Julia Pui. Mientras las colombianas se quitaron esa mala suerte de encima y ahora están facturando. ¿Ustedes qué opinan de la letra TQG? ¿Se la dedicarían a sus ex? En otros temas y hablando de esta parejita polémica, corren a Piqué y a crear a Chía de un restaurante. Les dicen que no son amaste, Fredly. Te dejo los verdaderos motivos en el siguiente video.